Andrés, el rencoroso. Andrés Manuel López Obrador es una persona muy rencorosa, que no duda en realizar las acciones necesarias para perjudicar a todo aquel que no se pliegue al menor de sus caprichos. Así, de manera inopinada, el día de ayer fue despedido personal médico del INSS Bienestar en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Yucatán como una venganza directa porque estas entidades no le siguieron el juego de entregarle toda su infraestructura hospitalaria como sí lo hicieron los estados con gobiernos de cuarta. Justamente desesperados, pues sin decir Aguavales quitaron su fuente de ingresos, más de 300 despedidos de Aguascalientes se manifestaron ayer frente al Hospital General de Zona 1 del INSS en demanda de ser reinstalados, lo cual, conociendo cómo se las gasta López Obrador y su caterva de secuaces, simplemente no va a suceder. Estos trabajadores estaban asignados por el gobierno federal y sus contratos les eran renovados de manera trimestral. Ayer simplemente eso ya no sucedió y les notificaron que mejor buscaran trabajo en otro lado porque su relación laboral terminó con el último día de marzo. Desde la pandemia, en que fueron requeridos sus servicios por la Federación, a estos trabajadores de la salud asignados al INSS, el gobierno de la República les calificó como los héroes del COVID y les prometió una basificación que simplemente nunca llegó. Hoy, Andrés Manuel López Obrador simplemente los ha desechado sin la menor contemplación.